El reconocimiento a los tratados internacionales y por lo tanto el acatamiento a la sentencia judicial es una política de Estado. Pero la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional es una política del gobierno. Por lo tanto es este gobierno, el presidente Piñera, el que tiene que salir a explicar cuáles son las razones. Porque tú tienes que evitar crear climas de beligerancia.